Juan Pablo Rocha Moreno, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de León, espera que no tarde en llegar la vacuna anticovid y aseguró que el gremio estará atento a que arriben los biológicos debido a que representa salud y reactivación económica. Mira, desde el punto de vista sanitario, claro que es importante que lleguen las vacunas y para nosotros desde el punto de vista empresarial, por la generación de empleo, las derramas económicas que nosotros generamos, doblemente importante para nosotros. Entonces estaremos muy atentos a que lleguen las vacunas y estar en la medida que podamos estar también participando en generar la vacunación. Rocha Moreno comentó que es favorable que el Estadio León reabra sus puertas a los aficionados debido a que esto permite una reactivación del sector turismo. Para nosotros todo esto siempre estará representando la reactivación económica y la reactivación en eventos sociales, culturales, académicos, deportivos, siempre serán de celebración para nosotros, entendiendo que previamente tienen que pasar por un filtro de evaluación y autorización por parte de nuestras autoridades de salud. Con imágenes de Jorge Rodríguez, informó para TV4 Noticias, Luis Rey Macías Ramírez.